Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, y se quedó ahí Bueno, mis amores, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, mis amores, vamos a continuar con razonamiento matemático Vamos a buscar nuestro manual y vamos a sentarnos a prestar mucha atención ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en nuestro manual esta hojita que tenemos acá ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta primera hojita? Vamos a contar cuántos cuadritos hay en esta casita ¿Sí? Vamos a contar cuántos cuadritos hay en esta casita que tenemos acá Y vamos a colocar el resultado en la parte de abajito Entonces vamos a contar cuántos cuadritos tenemos Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 La casita tiene 5 cuadritos Entonces vamos a colocar el número 5 ahí en la parte de abajo Ahora ustedes se van a encargar de sacar cuántos cuadritos hay en las demás figuras ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la primera hojita ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente hojita ¿Qué vamos a hacer en la segunda hojita? Vamos, acá tenemos figuras diferentes Vamos a pintar las figuras que son iguales Acá tenemos figuras diferentes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar Vamos a buscar en estas figuras o estas imágenes Las que son iguales Las que se parecen mucho, mucho, mucho Esa la vamos a Pintar, la vamos a colorear Ya, eso es lo que vamos a hacer aquí en esta segunda hojita En esta segunda hojita vamos a buscar Las iguales Los animalitos iguales Los pececitos iguales Y vamos a colorear ¿Ya? Vamos a seguir con la siguiente hoja ¿Qué vamos a hacer en la siguiente hoja? En la tercera hoja Vamos a colorear las imágenes iguales Al dibujo Allá que tenemos un Un dibujito en un cuadrado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las que son muy parecidas Eso es lo que vamos a hacer aquí en esta tercera hojita ¿Ya? Allá en aquel cuadrito está una imagen Y vamos a buscar esta misma imagen Acá donde están estas que están acá ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí en esta tercera hojita Vamos a la siguiente hojita A la cuarta hojita ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta hojita? Vamos a resolver las operaciones indicadas Vamos a resolver las operaciones indicadas Por ejemplo, tengo acá el primer ejercicio O operación Tengo dos más cinco ¿Cuánto es dos más cinco? Vamos a ver Dos más cinco son siete Mis amores Muy bien Siete Entonces vamos a resolver cada una de las operaciones Y luego que terminemos de resolver las operaciones que están ahí Vamos a colorear el dibujo que está ahí ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta última hojita ¿Sí? ¿Entendieron? Espero que sí ¿Ya? Bueno, recuerden mis amores Lavarnos las manos Estar siempre abrigadito Cuidarnos mucho Prestar mucha atención Y hacerle mucho caso a mamita o a papi ¿Ya? Cuídense mucho Los quiero mucho Chau, chau